Bien, don Beramino Mera, dirigente, reconocido de mucha trayectoria en la central de los barrios, cuéntenos lo que se va a vivir mañana acá en la Asociación de Fútbol de Pampa Chilin y cuál sería entonces su rol también en lo personal en este proceso que se va a llevar a cabo en esta asociación. Bueno, primero que nada, mi persona una vez más está disponible, ¿cierto? Ya que los muchachos acá pronunciaron mi nombre. Por ahí, esperar que lo que se va a decir mañana, la gente siempre es un tribunal y califica a cada persona. Quizás no soy muy bien conocido, y vimos varios colegas acá, a los cuales siempre hemos trabajado hermanadamente, como corresponde. Y bueno, de momento estoy trabajando en arbitraje, en el cual quiero seguir trabajando lo mejor que se pueda y que esta asociación de árbitros crezca. Usted también tiene un proyecto, ¿sí?, en la asociación, en la asociación Pampa Chilin. Correcto. De hecho, ¿le gustaría mucho, de alguna manera, liderar un renacimiento de la Pampa Chilin? Usted hablaba de eso justamente en la reunión reciente que también participamos. Si es que se da, de ahí me voy a pronunciar. Si es que se da, la gente me lo dice, de ahí recién me estaría pronunciando eso. Pero si llegara eso, ¿por qué no? ¿Tiene gente que la acompaña y que la apoya también esta idea? ¿Está con energía? ¿Está con ganas? Energía siempre hay y voluntad también. Ahora, de ahí, yo creo que uno cuando, como decía yo en delante, cuando hay voz y lo pronuncian a uno, yo creo que le da más ánimo. Y otra, no todos quizás van a votar, pero si llegara a lograr el objetivo, yo creo que el resto se va a sumar. Y las sumas son más. Don Belamino, una última consulta. ¿Cómo es el proceso? ¿Se hace por cantidad de votos o hay candidatos para puestos específicos? No, por cantidad de votos. ¿De ahí después se distribuyen? Se distribuyen las cinco mayorías. ¿Cuáles son los nombres que están postulando? De los que me acuerden, no son mucho. Bueno, ahí está don Carlos Jara, está don Juan Posa, está don Guido Hidalgo, el que habla. La verdad, la chiquilla, la Pilar Arevalo, ya, a cual me alegra mucho porque está integrando, o sea, salió una dama. Alguien joven y mujer, también, joven, mujer. Y se llega a reemplazarle una más joven, ya, y se ve que está bien entusiasmada igual. Entonces esperamos lo mejor del proceso mañana. Sí, sí, sí. Hay doce candidatos, ya, y de los doce son cinco. Ok.